Un hombre perdió la vida tras ser embestido por un vehículo cuando intentaba cruzar la avenida Lázaro Cárdenas. El subprocurador de justicia, Armando Amaro Vallejo, señaló que alrededor de las 7 de la mañana de este martes se recibió el reporte de una persona que había sido atropellada sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con el eje vial de la colonia Villas del Romerán, por lo que al arribar al lugar, elementos de seguridad tuvieron a la vista el cuerpo de un hombre sobre la avenida ya sin vida, por lo que de inmediato se dio vista a las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones, ya que el responsable de los hechos huyó del lugar. Al revisar el cuerpo no se encontró alguna identificación, solo se señalaba que tenía alrededor de 60 años, portaba un pantalón negro, player azul y zapatos negros. Con imágenes e información de Mari González, para Vianoticias, Liz Edmoctezuma.